Es posible vencer el miedo y la ansiedad sin medicamentos y largas terapias? Sí, señores, sí es posible. Bienvenidos una vez más a un episodio más de Leyendo con Dorita, donde cada semana les traemos un libro extraordinario de un autor excepcional que nos permite seguir mejorando día a día. Muy bien, queridos amigos, hoy les traigo un libro que se llama Adiós Ansiedad. Por aquí está mi mapa mental. David Bones es el autor. Adiós Ansiedad. Cómo superar las fobias, los temores, los ataques de pánico, las situaciones que nos hacen estar en timidez. Es cómo lograrlo. Bueno, pues este libro nos lleva por un camino maravilloso y de una manera muy sencilla, muy contundente a través de muchos ejemplos de la vida real, muchos casos clínicos reales y de muchas investigaciones. Este autor maravilloso David Bones nos muestra cómo si es posible que nos podamos curar, que te puedas curar de la ansiedad y de la depresión sin medicamentos y sin largos tratamientos. Muy bien, el autor escribió en el año 2006 este libro, Adiós Ansiedad, y se basó en un libro escrito por él mismo en el año 1980. Este es un libro que ha sido, ambos han sido bestseller. Cualquier persona dedicada al trabajo interno, cualquier persona dedicada al mundo de la salud mental, los profesionales, las personas que hacen terapia, los coach tendrían que leer este libro. Y digo tendrían porque realmente es de estos libros que vale la pena que los conozcamos porque de una manera muy sencilla podemos nosotros hacer procesos de autotratamiento de la ansiedad y de la depresión. Muy bien, vamos a revisar paso a paso qué es lo que ocurrió y cómo el doctor David Bones y todo su equipo logró llegar a estas grandes conclusiones. Pues imagínense que ellos manejan algo que se llama la biblioterapia y que surgió a raíz de ese primer libro, Sentirse Bien, del doctor David Bones. ¿Y qué fue lo que hicieron? El proceso empieza de la siguiente manera. El doctor escribe este libro como psiquiatra, egresado de la Universidad de Stanford como médico psiquiatra, ha creado y ha sido uno de los precursores de la terapia cognitiva conductual que en términos médicos, en términos psiquiátricos, psicológicos, se llama la TSC, terapia cognitiva conductual. Es el pionero, él y muchos otros de su época. A través de todos estos estudios nos indican que es esta terapia una verdadera revelación para poder ayudar a curar a los pacientes y que con todas las investigaciones que han hecho han logrado demostrar que es mucho más efectiva que la utilización de fármacos en el mundo psiquiátrico. Bien, pero los voy a llevar de la mano porque obviamente hay excepciones que hay que tener en cuenta. Sin embargo, los llevo por este mundo maravilloso. Vamos a hablar de presión y ansiedad. ¿Quién fue primero? Hay muchísimas teorías al respecto. Si es que primero se da la depresión y luego se da la ansiedad o viceversa, o si ambas vienen casi simultáneamente, o muchas veces ni siquiera la ciencia médica se pone de acuerdo en qué es lo que ocurre a nivel químico y en qué momento es que se mezclan todas estas emociones, estos pensamientos internas en cada persona, en cada paciente, y producen alguno de estos dos estados. Así que los dos casi siempre están de la mano. Aunque el primer libro trata el autor sobre la depresión, en su libro Sentirse Bien, esa nueva terapia, en este libro nos habla acerca de la ansiedad. Bien, el autor nos empieza contando en su libro cómo es que se dieron cuenta de que sí funcionaba esta terapia cognitiva-conductual con este tema que les hablé hace un instante de la bioterapia. Pues, ¿qué hicieron? Llegaron, tomaron al azar un grupo de 60 pacientes que fueron a un hospital a tratarse por haber tenido y haber presentado episodios de depresión graves y moderadas. Fueron, pues, a solicitar la consulta con un psiquiatra. Y le dijeron que en el momento no había citas, que por favor vinieran en cuatro semanas. Y a estos primeros 60 pacientes escogidos al azar, les entregaron el libro del doctor Sentirse Bien. Le dijeron que lo leyeran y que regresaran en cuatro semanas. Otros 60 pacientes le dijeron que no había cita, sino hasta en cuatro semanas, y que, pues, se fueran y regresaran. No les dieron ningún libro para leer. Y, oh, sorpresa, cuando pudieron comprobar y verificar que el 75% de los pacientes que habían leído el libro estaban sanos. Y lo más interesante es que continuaron el estudio y logrando que ayudantes, ayudantes que estaban investigando, ayudantes de investigación, visitaran a estos pacientes durante los siguientes tres años, todas las semanas, y los sometieran a los test más conocidos, pues, para medir los cambios en cada paciente, encontraron que ninguno de estos pacientes que habían leído el libro, que se habían curado, volvieron a reincidir. ¡Qué interesante! Estos hallazgos hicieron que muchos científicos del área de la salud mental se decidieran hacer pruebas con muchos otros grupos. Así que, en diferentes universidades, aquí les quiero mostrar dos universidades más, donde se hicieron estos estudios clínicos, la Universidad de Pensilvania y la Universidad de Vanderbilt, pues, también con 240 pacientes que padecían episodios de depresión moderada a grave, los trataron con medicamentos, a otros los trataron con esta terapia, y encontraron y corroboraron que definitivamente la terapia conductual cognitiva es como mínimo tan eficaz a corto plazo como el antidepresivo, pero que es más eficaz a largo plazo. Bien, el doctor y todo su equipo continúan haciendo diferentes investigaciones y aquí se hace evidente que realmente sí es posible tratarse sin medicamentos. Y entonces, muchas personas, como tú o como yo, saben o sabemos lo que es sentirse angustiado, preocupado, nervioso, asustado, tenso o lleno de pánico. Y sí, con frecuencia, la ansiedad no es más que una molestia, pero muchas veces puede hacer que nosotros tengamos situaciones en la vida que nos impiden avanzar y ser mejores, nos impiden ir por el camino o hacia los objetivos que cada cual pretendemos. Así que, sí, señores, les voy a hablar acerca de este tema. Sin embargo, vamos a ver, aquí encontré un dato que es muy importante que lo tengas en cuenta, porque si bien es cierto, estoy hablando de salud mental, en este resumen del libro del Dr. David Bones, Adiós, Ansiedad, pues es muy importante que tengamos en cuenta algunos aspectos, porque si bien es cierto, tienes estos libros donde hay cantidad de ejercicios que tú puedas hacer para que tú puedas curarte y sanarte, también hay casos en que es indispensable que tú vayas con un profesional de la salud. Entonces, ¿cuándo debes buscar tratamientos con expertos profesionales de la salud mental? En primera instancia, cuando tú sientas que un problema te trae desesperanzado y te trae muy, pero muy abrumado, tal vez sería muy conveniente que tú solicites una consulta cara a cara con un profesional. También, cuando tú tienes o alguien tiene impulso a suicidas, es importante que vayan inmediatamente a urgencias para que sean atendidos por un profesional de la salud mental. De igual manera, el doctor David Borks dice si la persona tiene impulsos homicidas, está o constantemente se ve muy enojado y quiere lastimar a alguien, quitarle la vida a alguien o algo así, tiene que ir inmediatamente a ser atendido. Y también, el doctor es muy claro que hay un tipo de problemas que sí tienen que requerir medicamentos y que requieren de fármacos como los trastornos bipolares, los maníaco-depresivos y que cuando estos puntos se dan en casos extremos, pues requieren medicación y todo esto, pues, obviamente, tienen que tratarlo los profesionales de la salud. Igualmente, el doctor David Borks nos dice lo siguiente, nos dice, si llevan más de cuatro semanas poniendo en práctica juiciosamente todas estas indicaciones que te entrega en este libro, en este caso, adiós ansiedad, pues es importante. Si no encuentras que se vaya dando resultado, pues que asistas al experto en salud mental, al profesional en estos temas. Y como estamos hablando de ansiedad, pues yo quiero contarte cuáles son las formas en que se manifiesta la ansiedad, las diferentes formas de ansiedad. Entonces, el doctor, por aquí las tengo anotaditas, miren, aquí las tengo anotaditas, te las voy a comentar algunas de ellas. Dice que cuando ansiedad, cuando tú sientes preocupación crónica, constantemente estás angustiado por tu familia, por la salud, por los temas financieros, por los temas profesionales, constantemente estás muy angustiado, esa es una manera de ansiedad. Los miedos y las fobias, miedo a la sangre, a las agujas, a las alturas, a las arañas, a las serpientes, a cualquier miedo de estos, es un reflejo de la ansiedad. La ansiedad por la actuación también es cuando tú sientes que antes de ir a presentar un examen estás angustiado y tú sientes que te vas a poner en blanco, pues este es una ansiedad por la actuación. También hay otro tipo de ansiedad que es la ansiedad por hablar en público. Ya conocemos muchas veces cómo sentimos o las personas sienten ataques de pánico y todo esto, sientes que no vas a poder, eso se llama ansiedad. También la timidez, cuando tú dices, ay, no, yo creo que yo no puedo aportar nada a esta persona, yo que mejor no hablo, mejor me hago, me escondo, es una manera de ansiedad. Y, por supuesto, los ataques de pánico donde tú te sientes mareado, que tienes taquicardia, palpitaciones, sientes que no puedes respirar y todo esto, esto son formas de ansiedad. Otras formas de ansiedad también, para que lo conozcas, son los trastornos del estrés postraumático que tienen que ver cuando a la persona le acosan los recuerdos, bien sea de hace una semana, hace unos días, hace varios veces o hace varios años y vienen imágenes o lo que se llama flashback que da algún suceso terrible que sucedió antes, incluso, por ejemplo, pues violaciones, abusos, torturas o escenas que vio que fueron muy dolorosas y que de repente pues no las tiene en la mente y de pronto aparecen. Esto son formas de ansiedad de acuerdo al doctor David Bors. Otras formas de ansiedad es los trastornos, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta que se está dando muchísimo ahora los trastornos disfórmicos corporales y es que tú o la persona piensa que su aspecto para nada es el mejor. Siempre está o la mayor parte de las veces está encontrando que tiene defectos, que la nariz, que la forma del cuerpo, que no le gustan sus labios, que no le gusta la altura, que no le gusta si está delgado o si está un poco más, menos esbelto y entonces aunque los familiares lo intentan tranquilizar y le dicen no, pero si así te ves muy bien, la persona siente que no, que nada es suficiente, que si te hice una cirugía en la nariz que no quedó perfecta, o sea, en fin, el doctor David Bors dice todos estos aspectos forman parte, son diferentes tipos de ansiedad, así que yo creo que tú y yo muchas veces hemos pasado por estos temas de ansiedad y bueno, pues la idea aquí y lo maravilloso de este libro, señores, de este nuestro libro número 174 de este programa, en esta serie de leyendo con Norita, es que el doctor nos dice oigan, hay formas de que tú te puedas curar, de que tú los puedas superar, esto es extraordinario, ahora bien, ¿cuáles son las teorías sobre las causas de la ansiedad? y de esto te quiero hablar porque como le dije, este libro está supremamente interesante, a mí me ha fascinado y yo creo que esta es una lectura obligatoria para todos los que nos dedicamos a temas de crecimiento y desarrollo y para nosotros mismos, porque como les digo, con esta historia de la biblioterapia, que el doctor la primera vez que escuchó a un profesional de la salud mental hablando de esto y eso me pareció fantástico, bueno, llegó en este momento este libro para todos nosotros y yo sé que nos cae como anillo al dedo, ¿por qué? porque con todo lo que hemos pasado en el 2020, 2021, 2020, todas las cosas que están pasando y ocurriendo, pues sencillamente seguro, seguro que se han presentado muchas formas de ansiedad en cada uno de nosotros, muchos ya las superamos, otros no, pero aquí hay una manera, teorías sobre las causas de la ansiedad, ahí el doctor David Burns plantea cuatro teorías de cuáles son esas causas, en primero dice, él habla de lo que se llama el modelo cognitivo y en el modelo cognitivo, él sencillamente nos dice los pensamientos negativos generan ansiedad, eso es lo que se llama el modelo cognitivo y ahora vamos a revisar en ese modelo cognitivo cómo es el lector aquí en ese modelo cognitivo aprende a cambiar sus pensamientos negativos o sus cogniciones que provocan la ansiedad o provocan la depresión y así entonces se encuentra formas de que cuando ya los clarificas pues tú puedas salir de ese atascado, de ese atascamiento o de esa situación donde estás bloqueado, ese es el primer modelo, modelo cognitivo, el segundo modelo de la teoría sobre cómo y qué causa la ansiedad es el modelo de la exposición, aquí hay algo que quiero que lo tengan en cuenta, el doctor dice, el modelo de la exposición tiene que ver con la evitación y es decir, tú te sientes angustiado por ejemplo por las alturas y prefieres no subir a lugares altos, sientes miedo a volar y entonces nunca vas en avión, yo conocí a una persona que no podía, o sea, que profesionalmente no podía avanzar porque le tenía miedo a los aviones y por eso no viajaba, por eso no volaba, bueno, cuando ya lo solucionamos, pues ¡pum! Anchas Castilla, el mundo le quedó pequeño y esto entonces se llama el modelo de la evitación o el modelo de la exposición, prefiero no exponerme a aquello que le tengo miedo y entonces no vas al mar porque le tiene miedo al agua, ejemplo, no te lanzas de las alturas porque le tiene miedo a las alturas, no sales en público, es decir, el modelo de la evitación. Otra teoría sobre las causas de la ansiedad se llama el modelo de emoción oculta y este modelo de emoción oculta es la causa de la ansiedad, una de las que él más se encuentra y él dice que la gente quiere volverse muy amable porque quieren agradar a todas las personas y no quieren que ellas se sientan mal entonces se vuelven muy amables. Bueno, voy a hablar de estos temas ahorita un poquitico más adelante porque él dice que esto es como que esconder los problemas bajo la alfombra entonces yo no quiero que nadie se lastime entonces yo mejor no digo nada me aguanto todo y este se llama el modelo de emoción oculta cuéntame cuál de todos te estará pasando a ti escríbeme aquí abajo será ese modelo cognitivo de pensamientos negativos o será ese modelo de evitar confrontarme con los miedos que tenga o con las fobias que tengo o tal vez será que yo quiero agradar a todo el mundo porque me dijeron que el modelo es que para ser bueno yo tengo que agradar a todas las personas entonces prefiero no discutir y entonces yo sonrío pero me aguanto todo y eso dice que causa muchísima ansiedad. El cuarto modelo es el modelo biológico y este modelo biológico tiene que ver justamente con la ansiedad y la depresión entonces aquí se requieren de los fármacos a la mano está el Prozac está el Paxil está el Xanax está el Lativan están estos medicamentos estos fármacos y usualmente son usados porque hay algún desequilibrio a nivel químico en el cerebro de las personas por lo cual pues el doctor el médico psiquiatra tendrá que medicar a los pacientes bien así que brevemente les voy a contar algunos ejemplos que tú encuentras en este libro que pudieran ayudarte con muchas técnicas porque les quiero contar queridos amigos que si tú tomas este libro si tú lo tienes mira los formatos las técnicas impresionantes que este doctor es que se le nota desde el alma que quiere que la gente se sane y que ya está fastidado de hecho de hecho lo vi en un TED en una charla TED y decía miren yo no quiero o sea de ninguna manera o sea yo quisiera que nadie tuviera que medicarlo con fármacos y por eso hace tanto esfuerzo y tanto énfasis yo soy el doctor que no da fármacos o sea es algo como ello entonces es fascinante las técnicas que él utiliza así que bueno les voy a compartir algunas brevemente para que ustedes si deciden ir por este libro pues bueno aprovechen una cantidad de herramientas que hay solo les voy a contar la puntita del iceberg para que tú conozcas algunos de los ejemplos en el modelo cognitivo encontré una técnica que seguramente les va a encantar y es una técnica muy sencilla que igual encuentra todos los formatos los encuentran en el libro del doctor David Burns Adiós Ansiedad y es sencillo se llama modificar las creencias contraproducentes y él dice lo siguiente dice básicamente es que tú sepas y tengas claridad en que la ira la ansiedad y la depresión son consecuencia de los pensamientos negativos que tienes y que están distorsionados entonces él dice mira vas a tomar una hoja y en un lado o en la parte de arriba vas a escribir esa autorreflexión de dice cuál es la creencia contraproducente que yo tengo cuál es la creencia la escribes y la numeras y luego dice desventajas de esa creencia de tener esa creencia contraproducente y ventajas de tener esta creencia y dice enúmeralos ahora te voy a contar una cosa si estás dispuesto a tú mismo tratarte pues hay que ir al libro y hacer los ejercicios tú puedes escucharme pero si no los haces no vas a tener ningún resultado obviamente como esto es un autotratamiento pues implica que tú te responsabilices de ti mismo y de decir venga que yo sí puedo hacerlo y te entres en ese mundo extraordinario donde uno mismo empieza a gestionar estas emociones estos sentimientos y estos pensamientos negativos que nos impiden avanzar por eso estoy fascinada de compartirte todo esto el doctor dice que para modificar esta creencia contraproducente lo primero que hay que ver y revisar es hacer el análisis del costo-beneficio que es lo que te estoy diciendo que coloques costo-beneficio o ventaja-desventaja segundo revisar la creencia en sí y encontrar una nueva porque al tú colocar es como que tú te empieces a aclarar a ti mismo mentalmente de la manera racional cuál es la ventaja y la desventaja y tú digas bueno y cuál otra creencia yo pudiera encontrar que sea más ventajosa para mí la tercera es poner a prueba la creencia entonces dice ok vas a ensayar con una nueva creencia a ver si esa te resulta y si te resulta la incorporas para ti pero ya hiciste todo un análisis por eso se llama el modelo cognitivo de alguna manera tú estás moviendo tus pensamientos para poder lograrlo bien hay otras técnicas desde el modelo cognitivo conductual y una te la quiero comentar que se llama la técnica basada en el humor esa me encantó porque este doctor es que es fantástico o sea tú lo ves y tú sientes ganas de curarte imagínate es maravilloso porque es con ese amor con los pacientes con ese anhelo de que todos lo logren que trae yo aquí les muestro dos o tres pero es que son diez o doce las que muestra allí como modelo cognitivo para curarte bien entonces cómo se llama esta se llama ejercicio de ataque de vergüenza el doctor dice que cuando las personas nos reímos y encontramos la manera de salir de la cotidianidad de lo cotidiano de salir de esa seriedad que nos han dicho que tenemos que tener pues hace que nuestra química se mueva de forma diferente y que dejemos de ser tan rígidos y que podamos encontrar solución a esos temas de ansiedad que pudiéramos tener el ejercicio de ataque a la vergüenza consiste en que tú hagas acciones que normalmente no harías y coloca un ejemplo dice que en una ocasión de hecho le correspondió a él él se fue con otro profesional a un seminario en la ciudad de Nueva York y esta técnica de el ejercicio de ataque de vergüenza es creado por el doctor Ellis y a él le encantó y dijo lo voy a tomar para hablarles a mis pacientes entonces dice que él pidió que le explicaran y estaban a la hora del almuerzo en un restaurante era un restaurante donde todos tenían que hacer fila y mientras iban haciendo la fila pues se veía la gente que estaba comiendo en unas mesas entonces le dijeron ah ¿quieres que te expliquemos? el doctor Ellis le dijo mira todos médico psiquiata también dijo todos mis estudiantes todos mis alumnos todos ellos tienen que entrenarse en hacer ataques a la vergüenza y además hacía un concurso para todos los estudiantes y dice bueno pues como ya que tú estás aquí pues ahora tú vas a hacer un ataque a la vergüenza y es salir de tu zona de confort entonces ¿qué vas a hacer? doctor Bons pues allá los jóvenes que están comiendo usted se va a acercar nosotros aquí lo vamos a estar observando y usted les va a preguntar por la comida el objetivo es que ellos le den comida entonces el doctor Bons dice uy no yo no haría eso ¿cómo voy a ir a una gente que está comiendo y a decirles que me den comida ¿no? y entonces dice que se acerca así todo como con pues con temor imagínate siendo él el psiquiatra pero él dice ok me acerco y le digo a los jóvenes que estaban comiendo oigan ¿cómo está? ¿qué tal está la comida? no la comida está muy rica y él dice que por dentro ojalá me ofrezcan pero todos sus compañeros y colegas médicos allá observándolo a ver qué hacían y los jóvenes dicen no está deliciosa y él dice no pues tengo que hacerlo tengo que hacerlo entonces le dice oigan ustedes me podrían dejar probar su comida para saber cómo está y los chicos le dicen sí sí claro que sí entonces él prueba la comida y luego dice y también puedo probar esto otro sí sí claro y le ofrecen comida se ríen y él les da las gracias y se regresa regresa donde el doctor Ellis y todos dicen muy bien lo lograste esto es salir de la zona de confort hacer cosas que normalmente no hacen y esto hace que tú a ti mismo te pruebes entonces es algo extraordinario hay muchísimos ejemplos que él coloca durante este libro o sea la misma lectura del libro es súper sanadora bien el doctor también aquí dentro del modelo cognitivo a mí me encanta su modelo cognitivo conductual él habla acerca de representar papeles de externalizar voces dice él y bueno yo conozco algunas otras terapias y esta me pareció interesantísima porque él dice que la idea es que cuando tú ya haces ya has hecho que es lo que haces al iniciar la lectura del libro el hacer un registro diario de estados emocionales o sea imagínate esto es un compromiso todo contigo mismo un registro diario de estados emocionales es lo más importante entonces dice que cuando esos registros hay pensamientos negativos entonces esta técnica de la externalización de voces se puede hacer como con dos personas tú encuentras a un amigo que le puedes decir que te ayude a hacer la terapia o tú solito te conviertes en las dos personas y entonces él dice que cuando tienes pensamientos negativos la idea es que tú te decidas hacer en primera instancia una parte autocrítica y como una parte autoamante o sea como si hubiera ese que dice esta sensación este pensamiento negativo yo lo interpreto y la otra parte interpreta el pensamiento positivo entonces cuando tú haces cada una de esas de esas emociones negativas que sientes cada día la sometes a esto es algo extraordinario y como te digo hay un cúmulo de herramientas que puedes usar aquí que las puedes inclusive usar la que quieras o combinarlas y entonces aquí hay una norma y es que cuando tú estés hablando o la otra persona esté hablándote a ti de la parte negativa sea otro que diga la parte negativa tú tal cosa tú te sientes nervioso cada vez que subes al escenario y la parte positiva hablará en yo pero yo tengo y yo tengo la energía de lograr grandes metas porque yo ya lo he hecho antes la persona que habla en negativo hablará de tú y el que hable de las cosas positivas o el autoamante hablará de sí mismo es una técnica que me pareció súper contundente aparece como muy extraña pero bueno la mayor parte de mis estudiantes que conocen las técnicas que manejamos de silla vacía y todo eso ya no se nos hacen cosas extrañas así que es muy interesante me pareció genial y la puedes hacer tú solito o la puedes hacer con alguien vamos a ir a otra de las técnicas que se llama o a explicar otra de las técnicas que se llama el modo de exposición entonces básicamente en el modo de exposición el resumen ese hay muchísimos ejemplos adentro dice si deseas liberarte de tus miedos necesariamente si deseas liberarte de tus miedos tendrás que plantar la cara a ese monstruo que tanto temes así que la evitación evitarlo alimenta y aumenta tus miedos repito la evitación alimenta y aumenta tus miedos y hace que ese monstruo se vuelva cada vez más grande así que él coloca muchos ejemplos adentro donde te dice cómo confrontar cada una de esos miedos que tengas y quitarte los miedos bien el doctor también habla aquí les voy a comentar brevemente la técnica del modelo de la emoción oculta y entonces dice siempre siempre que la persona sea supremamente amable esa persona está ocultando algo debajo de la alfombra algún problema alguna situación muy fuerte todo por querer darle gusto a los demás aquí coloca el caso de Alicia Alicia una mujer que tiene su familia trabaja en una empresa pero qué le pasa a Alicia imagínense queridos amigos cada vez que está en el trabajo y cada vez que pasa el jefe que el jefe es una buena nota una buena onda o sea que muy amable y tal pero cada vez que pasa el jefe ella le da el ataque de pánico se queda rígida él le va a preguntar algo y el corazón le palpita así como que se queda sin hablar y hay momentos en que ella piensa en su trabajo y ella siente que se paraliza y tanto que su esposo en muchos viajes tuvo que devolverse porque ella estaba angustiada no podía hablar y decía otra no me dio el ataque de pánico me dio el ataque de pánico y entonces con el doctor Bors encontrando en las diferentes consultas que tenían qué sería lo que le pasaba finalmente ensayaron varias técnicas y ninguna daba resultado y luego encontraron esto que de paso hizo que el doctor entrara en esta investigación y diera unas aseveraciones que ya te las comparto en un instante el doctor dice lo siguiente dice que le preguntó a ella si en su infancia había tenido alguna situación en familia donde le hubieran dicho que ella tenía que ser la niña buena y claro ella se recordó y le dijo miren en mi casa yo tengo una hermana decía decía Alicia y a mi hermana o sea yo era el ejemplo era la niña buena era la que sacaba las mejores notas las notas sobresalientes era la que participaba en deportes la que sobresalía era la que siempre llevaba las tareas al tiempo la que le encomendaban una misión y siempre la cumplía y mi hermana pues era muy buena pero era la niña mala porque era la rebelde la que no hacía caso la que no tendía la cama la que bueno todo lo tenía desordenado y entonces una clasificación la niña buena y la niña mala y ese 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 tema del caso de Alicia dice que es impresionante lo que sucede cuando en la psiquis a ti te han catalogado y te quedó eso allí y entonces tú después para no lastimar a nadie y para no ser una persona aparentemente mala haces cosas como por ejemplo trabajar en un lugar que no quieres ¿cómo te parece? y entonces ese fue el caso de Alicia hablando de esto ella dijo él le pregunta ¿y qué pasaría si tú tuvieras una varita mágica y pudieras pedir o hacer un deseo? entonces ella dice yo me dedicaría a diseñar y a hacer diseño de modas y él dice sí sí a mí toda la vida me ha encantado pero pues pues no yo tenía que estudiar en la universidad ser la niña buena estudiar en la universidad y luego mi carrera ponerla en la práctica y pues eso es lo que hago pero yo detesto mi trabajo wow encontraron algo impresionante con esta conversación él le dijo pues si eso es lo que tú quieres hacer es importante que lo revises porque tú no tienes por qué estar dándole o haciendo que todo el mundo crea que tú eres la niña buena y que tú no puedes hacer algo diferente a lo que las lo que la norma o lo que está acostumbrado hay que hacer o sea estudiaste esto tienes que trabajar en esto ella habla con su esposo habla con su jefe y le dice que ella quiere dedicarse a cumplir su sueño y los dos le dicen no que maravilla los dos estuvieron de acuerdo y dice que es la mujer más feliz del mundo sus ataques de pánico pasaron se dedicó a hacer su emprendimiento y fue algo extraordinario lo que ocurrió el doctor dice que este caso de Alicia el doctor David Burns no es un caso aislado que le ha encontrado este patrón en más del 80 o 75% de los casos cuando se presentan situaciones de pánico cuando se presenta ansiedad sudoración preocupación crónica trastornos obsesivos compulsivos hipocondrías o cuando la gente es hipocondriaca casi siempre hay algo que está oculto debajo del alfombro y que la persona no quiere hacerlo por no lastimar a nadie o por no dañar a nadie que interesante queridos amigos este libro me dejó súper pensativa me dejó con mucha reflexión y me encantaron todas las múltiples herramientas que encontré aquí se lo recomiendo a todos ustedes así que si quieren descubrir esos monstruos que aparecen ahí todos estos y curarte de todas estas situaciones que te nombré anteriormente de todos estos estados de ansiedad tan tremenos pues aquí está el libro aquí está el libro para que tú puedas hacer todos los ejercicios que quieras al final del libro el doctor dice el primero que tienes que hacer es el registro de tus estados emocionales o tus estados de ánimo todos los días él dice usa estos cinco pasos ya para cerrar cinco pasos el registro diario de tus estados de ánimo en el paso uno vas a encontrar cuál es el suceso trastornador en el paso dos vas a rodear con un círculo las emociones que te causan y aquí él te dice en numeralas de uno a cien allá te dice cuáles son todas las emociones además de las que tú tengas obviamente en tu mente el paso número tres es identificar esas emociones de cuál pensamiento negativo están atadas como por ejemplo pensamientos como de de nervio de falta de visión de vergüenza de culpa de timidez de turbación de pánico de sensaciones de abandono todo lo que tú quieras estarán esos pensamientos negativos unidos a estas emociones el cuarto paso que él dice es que tú encuentres cuáles son las distorsiones que tú y él te explica todo este tema que tiene que ver pues con las distorsiones que uno mismo se hace mentalmente cuando cuando exagera cuando se culpabiliza cuando minimiza cuando cree que las cosas son más grandes de lo que te puedas imaginar y otros aspectos más y al quinto paso dice que la idea es que tú poco a poco empieces a apagar esos pensamientos negativos y a sumar como en un anclaje muchos pensamientos positivos y que con toda certeza él cree que si tú lo llevas todo esto a la práctica sencillamente le vas a decir adiós a la ansiedad vas a poder superar tus fobias vas a poder superar la timidez las situaciones de pánico y todo lo que tenga que ver con los miedos que por ahí tuvieras en este momento así que queridos amigos me dio mucho gusto haber compartido con ustedes este libro número 174 adiós ansiedad el doctor David Barnes y bueno los espero en nuestro siguiente episodio de leyendo con ahorita con autores maravillosos que podremos pues traer para ti así que queridos amigos recuerda si quieres aprender cómo leer a gran velocidad con muchos niveles de comprensión y adicionalmente haciendo todo un reformateo cerebral y transformando tu vida a través de la lectura queridos amigos te invito a que nos sigas aquí abajo te dejo todas nuestras redes para que encuentres muchísimos contenidos de valor y si deseas estar con nosotros pues aquí estoy para ti una vez o dos o tres veces a la semana queridos amigos recuerden amar, leer y aprender es una decisión consciente hasta siempre y Gracias por ver el video.